Buenas tardes caballero, ¿cuál es su nombre? Yo soy Carlos Arias, más conocido como Cali Rock ¿Cali Rock? Como Cali Rock Cali Rock, ese es su nombre artístico Así es, Ricardo Debo deducir por lo tanto que usted tiene una carrera musical, que ha actuado, que ha cantado en frente a público, tiene una banda Cuénteme un poco acerca de su rol con la música Bueno, yo soy el fundador de Riff Ruff, Perú, la primera banda tributo a ACDC Claro, creo que ha cantado con nuestro Brian Johnson en algún momento Jorge es, nosotros le elegimos a él y lo hemos formado Ah, muy bien Es parte de Riff Ruff Y esa ropa es de Jorge Muy bien Entonces, debo deducir que usted viene a imitar al otro vocalista de ACDC, a Bon Scott Afirmativo Muy bien, muy bien ¿Qué es lo que tiene Bon Scott que usted admira? Bueno, Bon Scott para mí es algo muy místico Porque el que llega a ACDC, conoce a Brian quizás, sobre todo la juventud Pero cuando tú profundizas más y entras a Bon Scott, te das cuenta que es algo tan fuerte, tan poderoso Que una persona pudo lograr con la rock and roll a nivel mundial También me da gusto que no solo venga a imitar a un artista porque se parece o porque canta igual Sino que además porque lo admira y eso es muy importante Queremos escucharlo, díganos con fuerza quién es y cante Yo soy Bon Scott ¡Gracias! ¡Gracias! Así va a ser Jonathan a los 40 Vamos a parar aquí Yo tengo dos observaciones importantes que hacerle a su imitación Una es palabritas en el inglés que se le escapan aquí y allá Y la otra es que Von Scott puede ser una persona mucho más delgada que usted Creo que tiene las cejas parecidas, el pelo parecido Evidentemente el timbre de voz no le voy a hablar Porque usted viene haciendo tributo a Von Scott hace mucho tiempo Entonces por eso estoy en la duda Sin embargo me gustaría ver que intentara transformarse físicamente a base de Von Scott Por eso yo voy a decir que sí Ahora falta el veredicto de mis compañeros Yo digo que sí y está en sus manos lo de la apariencia física Lo del parecido Así que yo digo sí por eso A trabajar A mí me gusta por la pasión y toda la fuerza que le pones a la hora de cantar Bienvenido Bienvenido a la siguiente ronda del casting Gracias ¡Buenas! Sí, entró Jonathan dentro de 20 años